Buenas noches. Muchas gracias por haber acudido a esta invitación que les hace la Delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Chipiona para lo que es la presentación de la Semana Santa de nuestra localidad en este año 2014. La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Por ello, es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. Da comienzo el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior, Viernes de Dolores, y se considera parte de la misma el Domingo de Resurrección. La fecha de la celebración es variable, entre marzo y abril, según el año. La Semana Santa va precedida por la cuaresma, fecha en la que nos encontramos ahora, que finaliza en la Semana de Pasión, donde se celebra la Eucaristía en el Jueves Santo, conmemora la crucifixión de Jesús, el Viernes Santo y la Resurrección en la Vigilia Pascual durante la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección. En nuestra localidad, la Semana Santa se celebra en la calle a partir del Miércoles Santo, con la procesión de Nuestra Señora de la Piedad, el Jueves Santo con Nuestro Padre Jesús cautivo y Nuestra Señora de los Dolores, y el Viernes Santo con el Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Soledad. A continuación, deberé tener la palabra la delegada de Cultura y Fiesta, pero se encuentra en un avanzado estado de gestación. Incluso hace un rato me acaba de llamar por teléfono de que disculpe su ausencia, porque está casi a punto. Entonces, no puede estar aquí esta noche con todos ustedes. A ella le hubiese encantado. Y a continuación, pues, va a tomar la palabra el alcalde de Chipiones. Buenas noches. Señor juez de paz, hermanos mayores de las distintas hermandades, queridos compañeros de corporación, queridos amigos, queridas amigas. En esta noche, con este pequeño, pero entrañable acto, estamos haciendo algo muy importante de cara a la Semana Santa de Chipiones. Vamos a presentar hoy el primer cartel oficial de la Semana Santa de Chipiones y vamos a hacer la presentación también del primer pregón, del primer pregonero de la Semana Santa de Chipiones. Estamos viviendo momentos en los que la crisis nos está llevando a una situación complicada, donde estamos viendo cómo la crisis de valores, crisis humana, crisis de valores religiosos, de valores sociales, de valores familiares. Prácticamente se están perdiendo absolutamente todos. Y hoy por hoy, cualquier persona creo que valora su riqueza, precisamente en el número de amigos que pueda tener y los valores que le puedan aportar a nuestra sociedad. Indudablemente, yo me aprecio de tener un buen amigo, un buen amigo que hoy vamos a presentar de pregonero y que, indudablemente, nos ha enseñado a lo largo de su vida una cantidad de valores que hacen posible el que los demás podamos tener una base en que sustentar pues algo tan importante como tenemos los católicos, que es la Semana Santa. La Semana Santa es, digamos, una preparación a recordar un momento importantísimo de la Iglesia, un momento importantísimo de nuestra religión, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de vivir y de ver las cosas. Y, indudablemente, Gregorio, al que tengo por amigos y al que, indudablemente, hemos tenido que convencer todos y casi que obligarlo a cogerlo a lazo para que estuviese hoy con nosotros, porque circunstancias especiales le hacían que este año no fuera, a lo mejor, el momento más adecuado para él. Pero yo estoy seguro que él supo perfectamente encajar cuál era el mensaje que nosotros queríamos dar aquí, en Chipiona. Y el mensaje que queríamos dar era un mensaje de unidad, un mensaje de camino hacia lo que nosotros queremos hacer, que es la preparación a nuestra Semana Santa, la semana más grande para todos los religiosos, para todos los católicos. Y una semana en la que tenemos que encontrar cuál es el camino de nuestra Iglesia. El camino que nos hace, precisamente, mantener los valores, que es lo que hoy estamos muy faltos en la sociedad actual. Por lo tanto, yo, más que hacer una presentación, yo quería darte las gracias, Gregorio, en nombre del Ayuntamiento de Chipiona, en nombre de todos los chipioneros, en nombre de todas las hermandades de Chipiona, porque hayas querido acoger el reto de hacer el primer pregón de la Semana Santa Chipionera, que yo estoy seguro que nos va a encantar. Nos va a encantar porque, indudablemente, aparte de hacer un gran pregón, que seguro vas a hacer, seguro vas a saber impartir, pues, mandarnos, por lo menos, ese mensaje que todos queremos, que es un mensaje de esperanza, un mensaje de amor y un mensaje de valores, valores religiosos, valores humanos, que es lo que tú, a lo largo de toda tu vida, nos has sabido enseñar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y espero que podamos disfrutar de cara a esta Semana Santa, de este primer pregón de Semana Santa Chipionera. Muchísimas gracias. A continuación, rogamos la presencia aquí del autor del cartel, que se va a descubrir junto con el señor alcalde, Miguel Ángel Castaño, por favor. El Miguel Ángel es de punta todo, ¿eh? Nos gustaría conocer de primera mano las impresiones del autor del cartel a la hora de plasmar esa bella imagen de la Virgen de los Dolores, por favor. Bueno, buenas a todos. Yo simplemente dar las gracias, pues, al ayuntamiento y sobre todo a la hermandad del cautivo, que es la que me mete siempre en estos vergenales y siempre dispuesto a colaborar con todo lo que se me pide para un poco enaltecimiento de nuestras costumbres, nuestras fiestas y nuestros momentos. Entonces, el cartel, pues, para mí guarda mucho, ¿cómo decirlo?, mucho cariño, porque la hermandad del cautivo para mí es como mi casa aquí en Chipiona, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento de un… no recuerdo qué año era… ¿Miguel Ángel? ¿De 2008? De 2008, 2008, que estuve por aquí haciendo fotografías y es un momento, pues, del recorrido de la Virgen de los Dolores. Y simplemente, bueno, pues, un cartel que yo denomino dentro de los carteles clásicos, pero creo que es correcto y creo que guardo una estampa tradicional de la Semana Santa de Chipiona. Muchas gracias. Cuando en el trabajo que realizo a diario le pido a mi compañera auxiliadora, que se encuentra en la alcaldía, que me envíe una breve reseña del pregonero. Esta me manda dos folios, dos folios llenos de cursos, licenciaturas, máster, seminarios, en fin, una auténtica biblioteca andante y, sobre todo, mucha cultura con olor a incienso. A través de estas notas, ¿qué puedo decirle? Que es un roteño, desde hace aproximadamente 54 años, que está casado con Toño y Bernal y es padre de Gema y Gregorio. Y después de tantos cursos, investigaciones arqueológicas, seminarios, másteres, licenciaturas y otras virtudes que voy a omitir por cuestiones de tiempo, en la actualidad ejerce como profesor de Geografía e Historia en el IES Castillo de Luna de Rota. Su vínculo cofradiero es de alto nivel, conociendo las entrañas de las hermandades como el que más. No en vano, durante 19 años consecutivos fue presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Rota, cargo que ostenta nuevamente la actualidad. Ha sido miembro en varias ocasiones de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Jesús el Nazareno, secretario de la Hermandad Nuestra Señora del Rosario de Rota y, durante 14 años, presidente de la Asociación Parroquial del Cristo del Amor. Esta noche presentamos la Semana Santa 2014 en Chipiona. Su cartel anunciador, un tríptico informativo que le vamos a entregar ahora, y es su pregonero. Un señor con un bagaje documental importante que ha pregonado y exaltado las fiestas y semanas de pasión de gran parte de la provincia gaditana. Por recordar algunas de ellas, exaltador del río Alquivir y las famosas fiestas de Sanlúcar de Barrameda. Pregonero de la Semana Santa de Puerto Real, de Estepona, de Rota. Pregonero de la Romería de la Virgen de Regla del Pinar y de la Romería del Rocío en Chipiona. Pregonero de la Virgen del Rosario, patrona de Rota, de la Virgen del Rocío de Rota, también en Puerto Real, etcétera, etcétera, etcétera. Con ustedes, Gregorio Sánchez Alonso, pregonero de la Semana Santa de Chipiona 2014. Gracias, señor Alcalde. Hermanos mayores, señoras, señores, querido Juan Carlos, conocido y amigo mío. La realidad es que me encuentro como en mi casa. Chipiona, Noembalde, es un lugar que siempre he visitado de todas formas, de todas maneras. Y la verdad es que hoy me encuentro exactamente igual que si estuviera en Rota, evidentemente. familiarmente me encuentro también muy unido con Chipiona. Hablábamos ya de que mi familia es oriunda también de Chipiona. Mi abuelo, por parte materna, pues era también Chipionero, que quiere decir que estaba muy cercano. Entonces, lo que yo pueda sentir por estos lares es el mismo sentimiento que el de Rota. Playa de la Costilla, pues Playa de Regla, Parroquia de la O, aquí tenemos Parroquia de la O y Santuario de Regla, evidentemente, que no se me olvide porque mi padre y mi madre, sobre todo mi madre, venía desde muy jovencita por la playa de la Costilla a visitar todos los años con su familia. No en la fiesta, sino durante el año a visitar a la Virgen de Regla en peregrinación muchas veces, como sabéis que muchos roteños han hecho. Evidentemente, la Virgen de Regla también sabéis que primero fue de Rota, porque entonces no existía Chipiona, y entonces fue nuestra antes, aunque somos la misma cosa. La realidad es que Rota y Chipiona y la Virgen de Regla nos une mucho. Y ahora, pues, nos une más todavía porque, bueno, no solamente la Virgen de Regla, sino también nuestro alcalde, es un alcalde compartido, ¿no? Es una persona también, pues, muy querida por mí, que la realidad es que, bueno, sí, y ya hoy cuando ha llegado se lo ha dicho, señor alcalde, se nota la mano de Antonio ya en Chipiona, en el sentido de que, no sé, se entra ya por Chipiona, yo he venido siempre, me ha gustado, pero ahora pues entro de otra manera también, pensando de que, no sé, todavía me gusta más, ¿eh? Y todavía siento más a Chipiona como mío porque también un roteño está trabajando en Chipiona y, evidente, está dando su vida por Chipiona y cualquier fuera por Rota porque es exactamente lo mismo, ¿no? Deciros que la Semana Santa, como ha dicho el presentador, no empieza el miércoles, aunque aquí, como tú has dicho, pues, no empiezan a salir las hermandades hasta el miércoles, que salían el viernes de Dolores, ¿no? La Virgen de... que la vi yo aquel día también, la bendición, estuve por aquí, me acuerdo, recuerdo. La Semana Santa empieza el domingo de Ramos, ¿eh? Y en otros lugares, pues, ya empiezan hasta el sábado de Pasión y el viernes de Pasión y, bueno, no sé, la Semana Santa empieza el domingo de Ramos, aunque no haya, aunque no haya procesión, que sé que aquí hay en Ciernes, pues, la procesión del domingo, lleva muchos años intentándose sacar y esperemos que no muy tarde, pues, tengamos domingo de Ramos verdaderamente con el cofradía. La realidad es que la Semana Santa empieza el domingo de Ramos, con la función de Las Palmas, ¿no? Que es algo excepcional y que ustedes supongo que la viviréis, ¿no? Evidentemente igual que en otros lugares. Y habrá misa en la hervita del Pinar, y habrá misa en el Santuario de Regla, y habrá misa de Las Palmas en la Iglesia del Aho. Por lo tanto, hay procesión de Palmas por la mañana y de Ramos de Olivo y entonces el domingo de Ramos empezará la Semana Santa igual que en todo el mundo, ¿no? Yo la Semana Santa la vivo desde que soy muy pequeñito. La quiero, pues, como algo mío, está inherente a mí. Yo, la realidad es que vivo, y no lo quiero decir, pues, muy alto, parte de mi vida muy grande es en las cofradías y en la Semana Santa. A no embargo, llevo ya 24 años de presidente de la Junta de Cofradías en varias… Primera atacada, 19, ahora, pues, cuatro, que ya van para cinco, porque no hay relevo, pero bueno, ahí estamos. Y he estado en todas, he sido gestora de la Hermandad de los Dolores, por eso la Virgen de la Piedad me llama tanto, ¿no? He sido yo gestora de la Virgen de los Dolores, he estado en la Junta de la Hermandad de Nazareno, que Nazareno es mi hermandad de nacimiento, y después he tenido hasta la oportunidad en la vida de poder crear y hasta bendecir una Virgen, porque el Señor me ha dado la gracia, la posibilidad de poder hacerlo, y yo, pues, le doy las gracias, evidentemente, a él y a ella por haberme dado esa gracia tan grande de poder bendecir una Virgen que yo mismo le puse el nombre, y que yo mismo al Cristo le puse el nombre, que hice una cofradía, y por eso, cuando él dijo catorce años, la asociación con un sacerdote entrañable de Rota, que se llama el padre Lagomacini, don Juanito, hemos hecho la cofradía del Lunes Santos de Rota, ¿no? Entonces, hasta he bendecido a mi Virgen de la Esperanza, que es lo más grande que se puede, bueno, ya hacer como cofradía, algo más. Me lo ha dado al Señor todo eso, ¿no? Y esto, cuando me llega y me lo dice el señor alcalde, pues, no le podía decir que no, evidentemente, ¿no? Aunque no me encontraba en mi mejor momento, he aceptado con orgullo y con satisfacción el ser el pregonero de la Semana Santa de mi pueblo hermano, de mis hermanos sepioneros, de mis hermanos cofrades, de la hermandad del cautivo y del Cristo, que vengo todos los años, casi todos los años desde que soy un chiquillo, me traía yo a los chiquillos de la hermandad a Villaballena, a un edificio que tenían los franciscanos ahí, cuando yo era un chaval me traía a los chiquillos de la banda, cuando empezaba la banda de la hermandad de Jesús a Cerce, a darle las catequesis y eso con don Eugenio, que no quisiera dejarlo pasar de hablar porque otra de mi unión con Chipiona. Yo he comido muchas veces ahí en el santuario con ellos, ¿no? Con los franciscanos, porque venía con él, con Eugenio y con don Antonio Urarte, que fueron los párrocos de la parroquia de la Oderrota, ¿no? Entonces, me une mucho con Chipiona, he venido y vengo mucho a regla también con los diáconos de la diócesis de Jerez, que hacemos el final de curso en todos los años en el santuario, lo que son unos ejercicios de final de curso, ¿no? Y, bueno, evidentemente estoy muy a gusto entre ustedes y le doy las gracias, pues, a Chipiona por darme la oportunidad de que pueda hablar en nombre de todos, los cofrades y los no cofrades, ¿no? Pero poder decirles mi sentimiento, mi pasión fundamental, que es la Santísima Virgen y el Señor resucitado, evidentemente, y creo y espero no defraudar. Gracias. Y nada más. Muchas gracias a todos. Bueno, pues, con las palabras del pregonero damos por finalizado el acto. Vamos a brindar con vino de la tierra, con buscatel y vamos a saquearos con un cartel y con un folleto informativo de la Semana Santa. Muchas gracias por vuestra asistencia de nuevo. Gracias.